Yo jugaba a pintar, cuando era bueno me compraban una hoja de papel de barba, cuando no pintaba en cualquier sitio, en las primeras hojas de los libros, en todos los lados. Yo jugaba pintando y siempre, siempre, siempre me gustó mucho dibujar. Yo pintaba lo que la gente llama acuarelas, ¿verdad? Bueno, acuarelas, que está inclinado para acá, sí. Y, pues, procuraba hacer las acuarelas cada vez más limpias, cada vez mejor pintadas, y bueno. Pero no acababa yo de estar satisfecho, ¿no? Hasta que, al cabo de muchos años y bastantes exposiciones, digamos, de paisaje de acuarela normal, me di cuenta que, en realidad, lo que yo hacía era contar cosas, contar mi vida, contar mi mundo. Yo quería pintar cosas que nos pasan a todos. Por ejemplo, tú miras por una ventana, por un balcón en tu casa, aquí en el habitante, o sea, por la noche, ¿y qué pasa? Ves el coche, ves si llueve y, además, te ves tú. Yo quería contar eso. Y luego ya empecé a contar mi mundo de una manera más, digamos, particular o íntima. Pues mis libros, esa silla que le tengo cariño, ese objeto que me han dado o que yo he conservado desde hace muchos años, y empecé a pintar eso. Empecé a pintar también, pasé de un tamaño normal de acuarela a un tamaño mucho mayor, que tiene más dificultad. Y entonces ya empecé, pues, bueno, me dió muchos premios y tal, y empecé a contar las cosas, pero en tamaño grande. No es para hacer circo, es porque no es lo mismo un tema así que el mismo tema grande. Si pintas el mismo tema grande, de alguna forma yo le decía ahora a Luis que los cuadros de dos por dos, esos que están ahí, ¿qué pasa? Que tú, para ver un cuadro de dos por dos, o te alejas y lo ves más pequeño, o te acercas y tienes que hacer así. Entonces, al hacer así, entras en el cuadro. Y esa es la génesis, digamos, de la acuarela de mi pintura más personal. Si te digo lo correcto, te digo que pinto para comunicar. Si te digo la verdad, uno pinta para uno mismo. Y digo, es verdad. O sea, si a mí no me gusta una cosa, no la enseño, aunque me digan que sí, que está muy bien. Digo que no. A la gente digo, para mí el arte tiene que ser divertido. Divertido no es lo contrario de serio. Lo contrario de serio es banal, es superficial. Divertido es lo contrario de aburrido. Eso es una idea que tengo. Y me puede aburrir un abstracto, o me puede aburrir una figuración, o me puede aburrir, sobre todo, una repetición. Bueno, pues hay como tres cuerpos, digamos. Están los personajes estos de papel, nada más entrar. Está quizá la parte más importante como pintura, que es la L esa de hecho todo con acuarela, que son 195 centímetros por 15 metros, a base de cuadros superpuestos. Hay un cuadro grande, alto, de 260. Y luego hemos dividido este espacio tan largo de la Sala de Baluarte en dos espacios. Digamos, esto es como más exposición y a partir de esa L es como un taller para pintar. También durante la exposición es una parte, como si dijéramos, como más sincera, ¿verdad? El pintar de cara al público. El público colabora, porque se me quedan quietos un momentillo para que les haga un apunte. Y luego vamos conformando una segunda parte de exposición allí, a base de esos apuntes colgados del techo o de la pared. Eso va evolucionando. Estamos felices de poder ofrecer a nuestra ciudad, a todos los tricantinos y a quienes quieran visitar la Sala Baluarte, una exposición distinta. Hemos apostado por ofrecer una propuesta de calidad contemporánea. Esta nos la ofrece Joaquín Ureña. Viene desde Lleida, viene a quedarse, viene a regalarnos su oficio, su arte, sus acuarelas. Esta es la técnica que vamos a poder disfrutar en las paredes de Baluarte en esta ocasión hasta el 31 de marzo. En general, lo que él hace es, de alguna manera, desnudarse. Desnuda su estudio de trabajo, desnuda todas las arquitecturas que él ha disfrutado en sus viajes, nos las ofrece y los personajes que él admira o que, de alguna manera, él disfruta de ellos en su vida, nos los enseña en la parte escultórica. Me gustaría que todo aquel que tenga interés en buscar, en encontrar una oferta de calidad, una propuesta distinta, se acerque a esta Baluarte que aquí la va a encontrar. ¡Suscríbete al canal!